Roberto Mejía Pérez, Secretario General de Gobierno, dio a conocer que la transición de la Administración de Ney González Sánchez se realizará con transparencia y legalidad, tal y como lo marca el Plan Estatal de Desarrollo. Y creo que se ha venido trabajando en los últimos meses en hacer una entrega, recepción con toda la transparencia del mundo. Nayarit ha sido colocado en el primer lugar a nivel nacional como un estado donde ha habido transparencia en el manejo de las cuentas públicas y así va a ser la entrega, recepción, toda la gente, todos los administradores de todas las dependencias han estado trabajando para que el 19 de septiembre se haga una entrega como debe de ser con todas las formalidades, que no queden puntos oscuros en esta entrega, recepción que se hará ya pronto, muy pronto. Por otra parte, Roberto Mejía Pérez envió una felicitación a todos los candidatos que el pasado 3 de julio ganaron la elección. Felicitarlos por todo el esfuerzo que hicieron para lograr la meta a la que aspiraron y especialmente felicitar a Roberto Sandoval, que con un amplio margen logra ganar la gubernatura de aquí, de nuestro estado. Creo que es lo que todos los nayaritas queríamos, una gente joven, preparada, honesta, transparente, con mucho empuje, y abierto a todas las expresiones políticas, así lo ha manifestado él, que desde el momento en que gana la elección ya no existen partidos, ya solo existimos nayaritas, y eso es un buen mensaje para todos. Gracias. 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 Gracias.